El año pasado ha sido muy raro, esto he montado y no sé por qué Un vídeo bizarro de cachos formado, que más han gustado por lo que yo sé Pero sois lo mejor, ninguna sección, me alegra tanto que vuestra visión Cada like y cada fan, me hacen seguir más, pues sin mis héroes me podrían dar Pues sí, le podrían dar En el capítulo anterior, donde había conseguido ya por fin el machacazombis Y con él estoy muchísimo más segura, no me dan miedo las cosas No sé qué es eso, pero yo voy a correr ¿Qué coj***? ¿Por qué? Así de colegueo, de buen rollo El que rompió un cristal Hola, 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 hola Tiene un momento pa' Jesús, tiene un momento pa' Jesús, señor, tiene un momento pa' Jesús Hola, señor Yo creo que pasa un poco de Jesús, ¿eh? Señor Vale, pa' Jesús no y pa' Carlos Hostia, pa' Carlos no Hostia, pa' Carlos creo que no Slender, slender Hostia Ostras, vamos Con cuidado no vaya a ser que sea la aba y Hombre, ¿no quieres que me apu... Ops, es que j*** Es que hay que hablar en idioma daniescu Danielse Danieskino Danioso Danicino Ya, vamos Oye, de verdad, me tengo que meter ahí dentro, con todo lo que estáis diciendo ¿A ti te pagan por lo que haces, señor? En la sección Oh! 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 Esto es un paso gigante para Rufo, y un paso normal y corriente para resto de los mortales. ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Espera, tío! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Ah! Vale, seguimos buscando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me he quedado rara! Ya, ahora ya. ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 Y eso. ¡Va! 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 ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¡Al bosque! ¡Le vea! ¡Le vea! ¡Ahí! ¡Grillos malos! ¡Fuera! ¡Va! 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 ¡Le veo un peligro! ¡Va! 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 ...porque haré alguna tontería que ningún ser humano en el planeta se le hubiera ocurrido hacer... Como por ejemplo, yo que sé, echarle agua al ornador a ver si crece ¿Muerto? ¿Está muerto? ¡Hostia! ¡Qué susto! Pero, pero, capullo, pero ayúdame, tío Pero, pero, ¿qué? ¿Tío? ¿Tío? Pero, pero, pero ¡Ah! No, a ver, a ver, el de detrás tuyo, subnormal Tío, 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 tío Pero, que no te vayas Que, que se va Que, que, que no No te veo, encima vas de negro, tío Si fueras de, de otro color De amarillo fosforito O de, o de blanco nucelar, pues ¡Ahhh! ¡No! ¡Dior! ¡Estoy en casa! ¡Estoy en casa! ¡Ehm! ¡Ehm! Espera, ha llegado a un punto un poco escalofriante En el que el bicho no me... ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ehm! Vale ¡Ehm! 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 ¿Qué? ¿Por qué os vais? ¡Pero no te vayas! ¡Mía! ¡Dani, Dani, Dani! Allá arriba hay una casa De árbol, cosa Hay una especie como de ¡Hay una gallina! ¡Dos gallinas! Hay semillas de cal... ¡Oh! ¡Semillas de calabaza! ¡Es una tarta! ¿Qué? Hago el tonto y de pronto me pego un sustaco A ver... ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú corre, tú corre, tú corre, tú corre, 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 corre! Yo no sé, yo he oído un ruido ¡Tú corre! Vale, sí ¡Ehm! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!